O nos pides perdón, o lo vas a hacer por cojones. Cuando Dallas y Kane no están a bordo, yo soy el oficial superior. ¡Quítale el dibujo, Anita, y tráemelo aquí, tan difíciles! No te preocupes por tu recompensa. Si es dinero lo que quieres, eso será lo que recibas. ¡Fuera del coche! ¡Salta ahora! ¿Estaba la posibilidad de perderte o la certeza de perder a todos esos agentes? El resto del mundo siempre nos ha admirado por eso. Voy a ir al lavabo, te traeré la pastilla para la atención y cuando vuelva dejaremos de hablarnos. ¡Oh, mamá, acabo de desayunar! ¡Eso es asqueroso! Muy buenas a todos. Estoy aquí junto a María Luisa Solá, actriz de doblaje y voz habitual de... ¿De Sigourney Weaver? Sigourney Weaver y muchas más, ¿no? De muchas, pero en este caso de Sigourney Weaver. Pues estamos en la nave de... Pues sí, yo estoy absolutamente impresionada. No había estado nunca dentro de una nave y menos en el Nostromo, naturalmente. Una cosa es doblar una película y otra es lo que me pasa hoy a mí, estar aquí... Te sientes como en la película casi, ¿no? Bueno, 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 bueno. Estoy absolutamente boquiabierta. Esto es una joya. Esto tendría que verlo mucha gente importante. Yo qué sé, cuando ha venido Sigourney Weaver aquí a España para algo, ¿no? Podría haber venido. Totalmente, porque verdaderamente yo creo que ella se hubiera sentido como si estuviera todavía dentro de la nave. Exacto. Es impresionante. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario. Y antes de entrar en todo el tema de Alien, pregunta obligadísima, ¿cómo empezaste en esta profesión? Pues muy sencillo. Yo empecé unos cursos en el Instituto del Teatro y luego pues me presenté a unas pruebas que hacían en una emisora de radio, en Radio España de Barcelona y, bueno, me aceptaron allí y, bueno, lo clásico que se estilaba entonces, las radionovelas, los teatros y... La verdad es que aprendí muchísimo. Aprendí a hablar, aprendí a lo que era un micrófono y estoy muy satisfecha de aquella época. Y luego ya pues se da un poquito el salto al doblaje y, bueno, pues al empezar pues lo mismo, ¿no? Pues hacer muchos trabajitos chiquitines, pequeñitos, que yo creo que es lo que hay que hacer porque se aprende mucho haciendo ambientes de muchos personajes diferentes y ya está. Y hasta ahora, porque todavía estoy en activo de estas actrices tan maravillosas y estupendas que me han enseñado tanto y que si algún día las conociera les daría las gracias por lo bien que lo hacen. Porque cuanto mejor es el actor, más fácil resulta nuestro trabajo. Eso ya lo sabes tú también. Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue tu primer papel así más importante o significativo? Pues el más importante, que la verdad es que me dio un susto grande, fue doblar a Sofía Loren en el Cid. Mira, lo tenía por aquí, ya preparado, el Cid. Sí, sí, sí. Padre, ¿por qué echaste carga tan pesada sobre mí? Hace poco lo dieron otra vez y yo pensé, ay madre mía, ¿cómo estará el doblaje? Porque yo llevaba relativamente muy poco tiempo, ¿no? Y no, lo que pasa es que, bueno, entonces se tenía mucho más tiempo para llevar una película y pues si estabas dos o tres días haciendo un papel, pues bueno, pero aquello tenía que quedar absolutamente perfecto. Ya era diferente si el actor tenía mucha, ya tenía mucho bagaje o no. En este caso yo no lo tenía demasiado, pero bueno, me ayudaron mucho y bien, cuando lo vi años después en la tele pensé que no estaba tan mal. Ah, bueno, mira, qué bien. Siempre piensas, al cabo de los años, que te gustaría repetir algo, ¿no? Porque lo ves bajo otro prisma y bueno, bien. Claro, claro, y aparte la experiencia ayuda, ¿no? Exacto, muchísimo, muchísimo. Aparte te rodeaste de gente como Rafael Navarro, que aquí doblaba Charlton Heston. Exacto. ¿Y has probado comida más deliciosa? No. Ni he bebido mejor, no. O, por ejemplo, a José Luis San Salvador, que era la voz de Humphrey Bogart o Rod Taylor, grandes profesionales de la época. Ya lo creo, ya lo creo. José María Obies, que es el que dirigía la película, que era un hombre, bueno, un actor estupendo, pero como director, pues también era un que te ayudaba y, bueno, fantástico, muy bien. Y un poco así de todos los personajes que has doblado a lo largo de tu carrera, ¿con cuál te lo has pasado mejor? Mira, yo me lo paso bien con todos los que tienen algo que decir, los que, yo qué sé, yo disfruto mucho doblando a cualquier actriz que sea muy buena actriz y que te aporte algo, ¿no? Y bueno, las películas ya lo sabes, a veces te aportan y a veces no. Lo que hay que hacer es estar en el papel aquel que ellos han creado, tú solamente tienes que copiar. ¿Y hay alguno que te haya costado? ¿Algún doblaje que digas, uy, este me ha costado mucho o lo he pasado mal? Todos cuestan, todos. A ver, por ejemplo, cuando doblé los 101 Dálmatas, pues cuesta gritar todo el rato. Claro. Todo el rato estar gritando a los pobres perritos, pues cuesta. La tenía por aquí preparada. Pero luego, pues... ¿Y a qué la tenía, a Glenn Close? Y es fantástica actriz, buenísima. Pues que, si hacemos ese abrigo, parecerá que lleve puesto a tu perro. Que lo mismo te hace esto que te hace, yo qué sé, cualquier otro papel importante, ¿no? Cómico o súper dramático o de malísima o... Bueno, es que es una actriz muy camaleónica, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, por aquí también tengo a Albert Knobs. Ah, sí. Fantástica. Qué bien estaba. Qué bien y qué difícil mantener esa postura. Bueno, el no perder nunca un poquitín la gravedad del personaje. Estaba fantástica. Debería decírselo antes de que nos casemos o en la noche de bodas. Tengo una pregunta de un suscriptor, Robert Saki, dice... ¿Fue muy difícil masculinizar la voz para el personaje de Glenn Close en Albert Knobs? Claro, siempre es un poco difícil porque nunca sabes si la oyes y oyes a la actriz en original. Y bueno, ella ha cogido un tono, ha ensayado durante tiempo con un profesional que le ha indicado. Y nosotros la verdad es que somos muy kamikazes. Entonces, llegamos a doblar una película y la mayoría de las veces no las hemos visto antes. Tienes que hacer caso al director que sí la ha visto, que te dice, pues esto es por aquí o por allá. Y sobre todo hacer caso del original, escuchar muchísimo el original. Pero claro, lo tenemos que hacer en el momento. Y bueno, pues en este caso, yo recuerdo que siempre preguntaba, ¿qué tal, qué tal? ¿Me paso o no me paso? Porque tampoco no puedes hacer un guiñol, ¿no? O sea, tienes que hacer algo que sea creíble. Y bueno, no sé, yo creo que quedó bastante potable. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y hablando de Glenn Cloth, que ha hecho villanas, ha hecho madres de familia, ha hecho un poco de todo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué prefieres dar vida, a las villanas o a las buenas? ¿Sabes lo que pasa? Que las villanas tienen más juego. Sí, ¿no? Sí. Las villanas le puedes dar más interpretación, más de... Las malas son como más... No es que sea más fácil, pero... Las buenas, pues, bueno, son muy buenas. Y también tiene que ser creíble, ¿no? El que aquella persona sea tan buena y tan estupenda y maravillosa. Las malas... Más divertidas también, ¿no? Más divertidas, sí, mucho más. Tengo una petición de Chasus Cakes que dice que si podrías interpretar la risa de Cruella de Vil. Podría ser. Los perritos. No sé, ¿eh? No me acuerdo. Sí, 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 podría ser, podría ser. Pero podría ir por ahí, no lo sé. ¡Adiós! ¡Adiós, querida! Lo que sí sé es que me quedé totalmente afórica en esa película. Claro, es que no paraba de chillar y de gritar. Porque, bueno, yo chillo, no lo sé hacer en falsete, no lo sé hacer. Y entonces, si chillo, pues chillo. Y, bueno, ya sabes lo que pasa. Claro. Nos tenemos que cuidar la voz. Sí. Pues mira, otro personaje. Tenemos aquí a Tippi Hedren en Los Pájaros. Sí. Yo creo que eran cuervos, sí. Centenares de cuervos. Sí, atacaron a los niños, les atacaron. ¿Qué experiencia tienes de este doblaje? Este doblaje, yo, pues tampoco no hacía demasiado tiempo que estaba en esta profesión. Y, bueno, son estas películas que las recuerdas con cariño porque te hacía como mucha ilusión, ¿no? Doblar un personaje así importante en una película de Hitchcock. Claro. Y también fue como... Bueno, porque Hitchcock era tremendo, ¿eh? Con sus películas y sus protagonistas. O sea, las hacía pasar por unas trampas tremendas. Sí, sí, las hacía sufrir. Sí, 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 totalmente. Yo creo que el hombre disfrutaba haciendo sufrir a sus rubias predilectas. Podría decirse que también ha sido un poco chica Hitchcock, ¿no? Porque has participado en varias películas de Hitchcock. Sí, sí, sí. En Frenesí, en Topaz, Marnie la ladrona, Con la muerte en los talones. Sí, y hice a Janelle Lee en Psicosis. Psicosis. Claro, la famosa actriz que moría en la ducha, ¿no? Fíjate si la hacía pasar mal rato, ¿no? Estoy muy cansada y he de hacer mañana un largo viaje. Debo volver a Fénix. Y, bueno, este doblaje además lo dirigió Felipe Peña, ¿no? Sí. Otro de los grandes del momento. Maravilloso actor, buenísimo director, fantástico, bueno, ajustador de los diálogos. Te iba todo en la boca, era perfecto y, bueno, estar a su lado en un doblaje o simplemente estar allí, tú con un papel pequeñito y él trabajando, aprendías. Aprendías porque era un verdadero maestro. Norman Bates perdió a su madre hace más de diez años. Está enterrada en el cementerio de Greenland. Por cierto, o sea, has estado presente siempre un poco en la filmografía de Hitchcock porque luego doblaste a Helen Mirren en la biografía o en la... Sí, 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 en la biografía de Hitchcock. Haciendo de la mujer de Hitchcock. Exacto, sí. Y seré amable con personas que me ignoran como si fuera invisible o me apartan de un codazo porque lo único que ven es al gran y glorioso genio Alfred Hitchcock. Y hablando de Helen Mirren, tenemos aquí otro papel. Fantástica actriz. En The Queen, haciéndote Isabel II. Dudo que haya alguien que conozca al pueblo británico mejor que yo, señor Blair, o que tenga mayor fe en su sabiduría y buen juicio. Bueno, es que además se parece a horrores. Sí. Se parece muchísimo. Es que parece que sea la reina. Sí, la reina. Sí, lo parece. Y la verdad es que estaba en este papel fantástica, estaba exacta, bueno, supongo que la estudió muchísimo. Y estaba muy, muy, muy comedida, muy, muy exactamente como tenía que ser el papel. Claro, porque al ser un personaje real, al interpretar un personaje real… Tan que lo conocemos todos. ¿Tú, en ese caso, tuviste, no sé, que informarte o basarte en el personaje real o te ceñiste a la interpretación de Mirren? Totalmente. Es que yo creo que nos tenemos que ceñir a aquella interpretación. Porque aunque conozcamos el personaje, en este caso era un personaje actual, que es coetáneo nuestro, pero si es otro personaje que tú a lo mejor has estudiado y tal, pues que no tiene nada que ver, porque luego lo que ves en la pantalla, pues el actor a lo mejor ha interpretado otra cosa. Y tú te tienes que ceñir al actor que está en la pantalla. Eso es lo que hay que hacer siempre. Sí. Bueno, estuvo nominada en 2007 y ganó el Oscar. Ganó el Oscar por esta interpretación. ¿Qué se siente al haber doblado un papel merecedor del Oscar? Bueno, pues como satisfacción, porque dices, yo no he ayudado en absoluto a que a esta señora le den un premio tan maravilloso. Lo ha hecho ella solita. Pero no dejas de pensar, pues qué bien, he participado de alguna manera en una película importante. Importante, que ha merecido un premio importante y que verdaderamente la actriz estaba maravillosa. Muy bien. Pues vamos a sacar otro personajito más. Muy bien. A ver. Tenemos aquí... Oh, bueno. A Susan Sarandon en Telma y Luis. Ella hacía de Luis. Me encanta. Telma, me voy a México. Creo que podré llegar allí en dos días y medio, pero tendré que sacar los hígados. Me encanta a Susan Sarandon. Me encanta. La he doblado yo qué sé cuántas veces. Muchas. Sí, igual desde mediados de los 70, ¿no? Muchísimas, sí. Muchísimas veces, pero me gusta mucho. Bueno, sé cómo mira, cómo respira, la pausa que hace. Claro, se ha creado como una especie de simbiosis, ¿no? Me gusta muchísimo, sí. Me gusta mucho. En la película, bueno, es muy recordada, sobre todo también por la química que tenían Gina Davis y Susan Sarandon. Sí. Tú tuviste un poco también esa química con la actriz que doy Marta Angelat. Con Marta Angelat, que dirigió la película y doblaba. Y, bueno, la verdad es que fue un doblaje estupendo, porque, a ver, Marta y yo... A ver, yo conozco a Marta desde chiquitina y para mí es, pues bueno, como de mi familia. Y la verdad es que siempre lo recordamos. Ay, han vuelto a dar un Tale by Louis, oh, que disfrute, que no sé qué. Que recuerdos. O que recuerdos, que bien lo pasamos. Y, bueno, bien, son doblajes que, no sé, son como muchos otros, pero que también influye mismo la persona que tienes a tu lado, si disfrutas más o menos. Eso también es importante. Claro, se transmite un poco, ¿no? También en el micrófono. Sí, sí, sí. ¿Estás segura? Sí. Y Susan Sarandon ha hecho papeles dramáticos muy intensos. Muy intensos. El aceite de la vida, pena de muerte. Sí, sí. ¿Hay alguna película, sí que recuerdes, en plan, que te hizo sufrir o incluso que lloraste doblándolo? Sí, yo soy muy facilona. Me río mucho, que a veces tenemos que parar porque me hace mucha gracia algo y hay que repetirlo porque me da la risa y, bueno, hasta que no lo veo varias veces, pues se me pasa la tontería. Y en cuanto a llorar también, porque soy facilona y sí, el aceite de la vida, por ejemplo, pues era importante y pena de muerte, pues también. ¿Qué pintas en esta historia? ¿Qué eres inocente? ¿Una víctima? Y muchas otras que no recuerdo ahora, pero que eran muy importantes. Quédate a mi lado, por ejemplo. Por ejemplo. Recuerdo que en la entrevista que le hice a Graciela Molina ella decía que incluso lloró contigo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, sí, tremendo. Mi pequeña, tranquila. Es normal que me echas de menos. Es normal. Puedes a llorarme y puedes llevarme contigo. Muy bien, pues siguiente personaje. Vamos a ver. Es que hay tantos. Uy, se has hecho tantos. Bueno, bueno, mira, mira qué personaje. Sí, Carrie Fisher haciendo de Leia en la saga de La Guerra de las Galaxias o de Star Wars. Sí, sí, sí. Gobernador Tarkin, debí figurarme que usted sujetaba la correa de su fiel perro Vader. Noté su repugnante olor a cuervo carroñero en cuanto me trajeron a bordo. Tengo preguntas de los seguidores. Por ejemplo, Iván pregunta, ¿alguna anécdota divertida del doblaje de Star Wars? Sí, con todas estas películas de Star Wars, incluso de Alien, pues siempre, en aquel momento, ahora no, ahora trabajamos más en solitario. Ya lo sabes, o sea, haces todo tu papel. Pero cuando se hicieron estas películas, trabajábamos todos, ¿no? Y entonces, claro, conlleva un poquitín a la broma, a que en un momento muy tenso, pues un compañero te coja de la pierna y te pegue un susto. Pero bueno, son cosas de que si no, pues sería muy aburrido toda una jornada de trabajo sin cosas de estas. Cuando doblamos la primera de la saga de Star Wars, fantástica, maravillosa y estupenda, pero nunca creímos que pudiera tener tanta repercusión y que se hicieran, bueno, que fuera una saga tan longeva, ¿no? Y bueno, pues claro, se le toma cariño y bueno, la pobre ahora ya no, ya no. Ya no. Ya no. Pero, pero bueno, sí. Entonces yo creo que era de los papeles importantes que hacía esta actriz y bien. Tengo una pregunta relacionada con esto. María pregunta, ¿qué sentiste al doblar a la princesa Leia en la última película, el ascenso de Skywalker, que ahí ya no estaba con nosotros? Sí, la verdad es que cuando me llamaron del estudio para convocarme, para hacer el doblaje, pues pensé, ay, ¿por qué? ¿no? Pero, bueno, entra todo dentro de la magia de lo que es una producción cinematográfica. Y aunque no estén, pues están. Y por otro lado, pues, pues bueno, te hace que todavía están ahí y que forman parte de esa magia. Claro, lo que hicieron fue un poco homenaje, ¿no? Exactamente. Rescatando escenas eliminadas. Exactamente. Fue muy poquito, fue una escena como muy ligera, pero... Bueno, fue como un último adiós, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sé que mi hijo se ha ido. Nadie se va nunca del todo. Tengo una pregunta de Patricia Murillo, dice, ¿llegaste a coincidir con Constantino Romero en el doblaje de las primeras películas de Star Wars? Sí, 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 sí. Éramos grandes, grandes amigos. Y, bueno, pues también con Constantino, pues, maravilloso actor, un hombre que tenía una potentísima voz y una potente personalidad y, bueno, fantástico. Era una persona muy querida, ¿no? Muy querida, muchísimo, muchísimo. Se hacía una persona, bueno, imprescindible. Coincidiste con él en muchísimas películas, no solo en Star Wars, ¿no? En muchas películas. Por ejemplo, él hacía de Roger Moore en las películas de James Bond. Exacto, exacto. Y tú también fuiste un poco chica Bond, ¿no? Sí, 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 ya lo creo. Doctora Goodhead. Supongo que su presencia aquí será mera coincidencia, señor Bond. Detesto que me espíen. A mí me ocurre igual. Y, no, no, pero bueno, Constantino en todas. Y con Constantino lo pasabas muy bien. Además, él era un hombre que hablaba inglés perfectamente. Y, bueno, y lo entendía. Y si tú tenías alguna tuya, ¿pero qué ha dicho? Y te ayudaba y, bueno, era, daba gusto trabajar con él. Además, era como muy divertido y muy bien, bien. Era una persona fantástica. Bueno, es curioso, hablando ahora de las chicas Bond, ¿no? Que has doblado. Digamos que también has estado mucho en la saga de 007, porque luego doblaste a Judy Dench. Sí. Haciendo de la jefa del MI6. Sí, sí. 007. ¿Estás preparado? Judy Dench es una persona también con una personalidad fuerte, una actriz fantástica. Y le dio al personaje el carácter que requería. Era una persona con un mando importante, con su ternura, que estaba a flor de piel ahí, para cuando James Bond, bueno, se escapaba un poco y le decía, no te escabullas. Sí. Pero, bien, otra actriz impresionante, muy buena. Una actriz que a mí cuando me dicen, oye, Judy Dench, o al principio me pasaba, y yo pensaba, lo veía y pensaba, uy, yo no voy a poder dar esto que da esta mujer, ¿no? Con esta voz que tiene, con esta manera de interpretar. Y luego la verdad es que es tan buena actriz que te metes dentro de sus personajes, de lo que ella hace, y te va recorriendo lo que ella hace y lo que ella quiere. Y es muy interesante. Una actriz muy interesante, muy buena y fantástica, fantástica. Recuperando un poco todo esto que estábamos hablando, de las continuaciones, de las sagas y tal, tengo una pregunta de Thor Spain, dice, ¿qué se siente cuando vuelven personajes míticos a los que pusiste voz en los años 80, 90, y que las tienes que volver a doblar? Tipo, no sé, a Gemini Curtis en la noche de Halloween. Sí. O, por ejemplo, a Linda Hamilton en la saga de Terminator. Buenos días, doctor Silverman. ¿Qué tal la rodilla? Oye, y que está estupenda. Yo la verdad es que cuando me dijeron Linda Hamilton y Taryn Persuol, a ver cómo estará y qué hará y qué... Pues, oye, está fantástica. Da el tipo de mujer dura, con sus pinceladas de ternura tardía, pero muy bien, me pareció muy bien y me gustó, me gustó doblarla. Claro, porque tú la viste evolucionar como actriz y además como personaje, ¿no? Porque en cada película es de una manera diferente. Sí, sí, además, claro, al principio de la saga la historia era muy bonita, era muy tierna. Su personaje era de una gran luchadora, además, ¿no? Y tú también eres del futuro, ¿no es así? Sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, ha habido como un lapsus y luego ha vuelto otra vez con el mismo personaje, combativo, luchador y que está por encima de todo, ¿no? Y bien, bien, yo creo que me ha gustado. Me dedico a cazar Terminators. Muy bien, pues otro personaje súper mítico, ya que estamos en la nave Nostromo, a Sigourney Weaver en Alien. Yo creo que fue la primera vez que doblé a Sigourney Weaver. Y es una mujer que me gusta mucho. Busquemos el modo de matarlo. Sabemos que está utilizando las conducciones. ¿Quieres escucharme, Parker? No puedo. ¡Cállate! Es muy firme, es muy... Es dura en sus papeles también. Casi siempre hace papeles muy de mujer poderosa. Aquí está, bueno, en realidad es la única superviviente y la única que consigue con su fortaleza de espíritu, de mente, de todo, ser la superviviente. Menudo sustos en aquel doblaje. Menudo susto. Sí, te llevaste, mientras doblabas, te llevabas sustos. Pero, bueno, yo te digo una cosa. Entrar aquí hoy, esto es impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es totalmente impresionante. Impresionante. A mí me parece estar viviendo dentro de una nave. Sí, sí. Te metes por un pasillo de estos y hasta te da miedo. Cuidado que no salga un alien y te ataque. Sí, sí, sí. Pero, muy bien, bueno, qué decir de Alien. Es una película mítica, ¿no? Sí. Yo hice la primera de la saga y luego pues ya no volvía a doblarla. Eso te iba a preguntar. Varios seguidores, bueno, yo me incluyo también, te íbamos a preguntar cómo que en las siguientes no fuiste tú. Pues esas cosas que tiene este negocio del cine. Yo estaba de vacaciones y querían empezar en una fecha determinada y yo tardaba una semana en volver y parecía que... Corría prisa igual. Sí, que se acababa el mundo si no empezábamos en... Y, bueno, pues, no sé. Mira, a mí me gusta más la primera, más que ninguna. Claro que sí. Y esa fue la que yo hice y ya está. Y fue la presentación del personaje y cuidado que las demás están estupendamente. Pero fíjate que ni siquiera luego la segunda la dobló una actriz, la tercera la dobló otra actriz. O sea, no tuvieron una continuidad. No, no hubo continuidad. Que por lo menos dices, bueno, la primera la ha doblado una persona y la segunda otra, bueno, pues que tenga continuidad. Al menos con una de las dos, ¿no? Pues no, no hablo por mí, ¿eh? Hablo por luego, por una continuidad, por ser un poco, no sé. Un poco de respeto al espectador, ¿no? Sí. Sí. Bueno, luego la recuperaste en el videojuego de Alien Isolation. Sí, exacto. Doblaste a Ripley. Sí, sí, sí. Parker, he activado el transbordador. ¿Tenéis ya esas botellas de refrigerante? Tengo una petición de zarzaparrilla que dice que si le podrías dedicar la siguiente frase, que es de la segunda película, que ya sabe que no la doblaste tú, pero que le gustaría oírla de ti, ¿no? Sí. Que es la de Aléjate de ella, Puerca, que es al final de la película que lucha con la madre Alien, con la reina Alien. Puerca, ¿no? Aléjate de ella, Puerca. Pues no sé cómo lo diría Sigourney Weaver si estaba muy enfadada. Estaba muy enfadada. Pues podría ser algo como, aléjate de ella, Puerca. Muy bien. ¿Vale? Aléjate de ella, Puerca. Supongo que lo diría así. Sí, sí, sí. Era con ese enfado. Sí, porque es una actriz que cuando se enfada, se enfada, ¿eh? Sí, sí, sí. Y da todo lo que ella, en aquel momento, piensa que, no que tiene que dar, sino que lo da. O sea, lo siente en aquel momento, ¿no? Bueno, ya te digo yo que en persona da miedo. Yo la conocí así de refilón, que estaba rodando en Barcelona, Un monstruo viene a verme. Y me chivaron en qué hotel iba a estar y fui ahí a buscarla. Y me hice como el loco. Le dije, perdona, ¿eres Sigourney? Y me dijo, no. Uy, qué miedo. ¿Sabes? Con esas facciones tan duras que tienes, me dio miedo. Le digo, uuuh. Pero fíjate que es una... Sí, tiene unas facciones duras y es como muy angulosa, ¿no? Pero, bueno, te da la sensación de una mujer con carácter. No, no, y transmite mucho como actriz. Sí. Y no solo en papeles de mujer dura, por ejemplo. Yo la recuerdo en Las seductoras, que era una comedia. Estaba fantástica y divertida. Y cómo me gustó doblar esa película. Cuando se hacía pasar por Rusia, que intentaba camelarse a Jim Hackman. Muy divertida, sí. Muy divertida. Mucho, muchísimo. Verás, soy ignorante, ininteligible forastera, pero si casas conmigo, creo que así finiquitarías deportación. Porque además, claro, estás acostumbrada a doblar a una actriz más o menos con una línea de actuación. Y luego de repente viene una película totalmente diferente y dices, ¡ay! Y te sorprende, ¿no? Claro. Pero bueno, lo pasas muy bien. Esa película era fantástica. Muy divertida. Por ejemplo, también participó en Avatar, Seaborn y Weaver. Sí. Y tengo una pregunta de JB Calvaro que dice si te costó mucho hablar Navi, la lengua de... Pues, bueno, pues no, porque aquello era un camelo puro. O sea, te decían, ando así, eso no es, que yo sepa, no es una lengua, ¿no? Claro. Entonces te dicen, pues di patupum y tienes que decir patupum como lo dice la actriz. Claro, igual había una transcripción fonética, ¿no? Exacto, ¿no? Rute! Fiquem nul caun siina au. Pero bueno, siempre cuesta, ¿eh? Siempre cuesta. Lo que pasa es que hay actores que tienen como más facilidad. Los que hacían los protagonistas tenían una facilidad que yo luego cuando vi la película pensé, vaya, pues si han ido a hacer un cursillo intensivo, porque qué bien lo hacen. Claro. También una gran película fantástica. Y habrá secuela y se supone que volverá. Pues no lo sé, porque no lo sé. Se supone que sí. Se supone que murió. Porque como lo resucitan, pues bueno, pues a lo mejor sí. Igual volverá. Así lo acordamos. El plan tiene sentido. Tenía sentido. ¿Fue algo raro encontrarse esta situación? Fue algo que te da como, dices, ¡qué rabia! Pero bueno, la persona que dirigía el doblaje me llamó y me dijo, ¡ay, mira María Luisa, tengo este problema, me pasa esto! Pues ¿qué se le va a hacer? Yo he empezado un personaje y tengo que seguir con ese personaje. Y sale Sigourney Weaver y pues que lo doble otra actriz que lo puede hacer perfectamente. Y ya está. Que dio la casualidad que era Marta Ángelat. Que era Marta Ángelat. Que era la Gina Davis. Sí, y que coincidimos en una escena y me dijo, ¡ya ves, ya ves! Ahora, bueno, pues ya veo, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues no se puede uno desdoblar, ¿no? No, claro. Y si has empezado y ya llevas parte de la serie con un personaje, pues tienes que acabarlo. Y si sale una actriz que has doblado tú, pues mira, pues habrá otra persona que lo puede hacer. Claro. Porque no somos insustituibles. Aunque haya mucha gente que crea que sí. No lo somos. Tengo a Dayan Keaton en El Padrino 3. ¿Para qué has venido, Kay? Para proteger a mi hijo. No lo he hecho para verte condecorar por tu iglesia. En mi opinión ha sido una ceremonia vergonzosa. Esta serie, bueno, esta saga, digamos, se empezó a doblar en Madrid. Y luego, pues exactamente no sé por qué razón, La 3, pues se dobló aquí en Barcelona. Claro, igual como ya empezabas a ser un poco la voz habitual de Dayan Keaton. Exactamente. La verdad es que en esta película está bastante neutra en su papel. Luego sí, o sea, claro, a ver, es un papel duro, ¿no? Con una compañía de actores y con unas historias duras. Siempre es una actriz que gesticula mucho, hace muchas cosas. Pero luego te metes mucho en el papel que ella está interpretando y crea un personaje. Y está dentro de esa historia siempre. Es divertida, está bien. Últimamente está haciendo papeles medio tragicómicos, pero está muy bien. Al por el amor de Dios, nadie va a acabar en la calle. Alex, ¿por qué siempre tienes que ser tan melodramático? Tengo una pregunta relacionada con esto. Peret Bolsón dice, ¿doblar a Dayan Keaton es algo rutinario? Ya que muchos de los papeles recientes son muy parecidos. Digamos que ella ha perdido un poco aquella actividad, un poco de locatis que tenía al principio de sus películas. Y ahora está como un poco más sentada y está haciendo películas más con su edad. Y entonces son películas que sí, que tienen su actitud y su actividad alegre. Pero que también en algún momento esa alegría se ve truncada porque o tiene una enfermedad o porque son cosas de la edad. Y que duda cabe que le escriben películas para ella. Creo que la primera vez que la doblaste fue en Manhattan, de Woody Allen, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Porque al principio la doblaba Rosa Guiñón, actriz y bueno, es mi hermana. Sí. Es mi hermana. En fin, qué tontería, es la monda, sí, es la monda. Y empezó a doblarla ella porque estaba más jovencita, le iba como mucho más a ella, por su voz, por su manera de trabajar. Y luego, pues al cabo de los años, pues me tocó a mí. Y bueno, Rosa y yo siempre nos hemos intercambiado un poco. Algunos papeles, no actrices. Algunos papeles, sí. Y lo mismo lo puede hacer ella que lo puedo hacer yo. Claro, sí, esto ocurría mucho al principio con las películas de Woody Allen, que salía Diane Keaton. O si vais turnando un poco, ¿no? Exactamente. Y al principio casi siempre lo hizo ella y luego, pues bueno, la cogí yo y ya he seguido yo. Pero que siempre nos hemos intercambiado y sin ningún problema. En absoluto, ningún problema. ¿Y qué experiencia tienes de doblar junto a Miguel Ángel Valdivieso, que era la voz de, por entonces, de Woody Allen, antes de que lo hiciera Joan Pera? Pues mira, Miguel Ángel era un ser fantástico, con una facilidad tremenda, tremenda. Que él pasaba una vez el tale, un trocito de película, que es lo que nosotros llamamos tale, y ya lo tenía, ya lo había visto, ya le había cogido el aire. Estaba en sintonía con Woody Allen. Ya está, sí. Y entonces empezaba a decir cosas. Bueno, era muy divertido, estaba muy bien y era un actor maravilloso. ¿Te gusta? Pues verás, creo que refleja una especie de distanciamiento maravilloso, ¿sabes? Una especie de capacidad maravillosamente negativa. Muy bien. Concretando una especie de fluctuante energía, ¿eh? ¿No te parece? Y he tenido la grandísima suerte de, cuando empecé a trabajar, pues había una serie de personas muy, muy importantes y con mucha personalidad y que, bueno, y que sabían mucho, ¿no? Y entonces yo creo que esto también, en este trabajo te tienes que fijar mucho en cómo lo hacen los demás, no para imitarles, sino para ver cómo lo hacen, para poder hacerlo tú con esa facilidad que ellos lo hacen. Que nunca vas a conseguir, cuando estás empezando, hacerlo con la facilidad que ellos lo hacen, ¿no? Pero bueno, poquito a poco, o sea, yo siempre digo que es una profesión que, como todas, supongo, que hay que ir poquito a poco, no querer correr. Pero es lógico, porque a mí también me pasaba, que cuando uno es más joven y está iniciándose en una profesión, tienes ganas, ¿no? Y tienes ganas de demostrar lo que puedes hacer. Pero si se va piano, piano, vas más afianzado en lo que estás haciendo. Claro, y mientras tanto hay que aprender de los grandes, ¿no? Sí, y pues yo tuve la suerte de eso, de que estaba en aquel momento gente muy importante. Mujeres estaba Elsa Fábregas, Carmen Lombarte, bueno, yo qué sé, había cantidad de personas y hombres, Felipe Peña, bueno, yo qué sé, San Salvador, Corsellas, gente que tenían un peso muy importante. Fue un poco la época dorada del doblaje, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahora también hay gente que lo hace maravillosamente bien. Sí, 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 tenemos muy buen doblaje aquí en España. Muy bueno, muy bueno. Yo en mi familia tengo a alguien que lo hace muy bien. Luego hablamos, ¿no? Uno me ha llegado. Sí, luego sacamos el tema. Ahora vamos con la siguiente actriz. ¿La recuerdas? A Kathy Bates en Tomates Verdes Fritos. Sí, qué película tan bonita. O... Colocaré unas bombitas en las revistas Penthouse y Playboy para que exploten cuando las abran y prohibiré las modelos de moda. Adelgazaré hasta que esté como un palillo. Kathy Bates, otra persona que cuando llega a una película siempre pienso, voy a poder dar todo lo que da esta mujer porque da mucho, muchísimo. Y en esta película está que, bueno, es un... Bueno, son un bombonazo todos los papeles, pero ella está maravillosa, ¿no? Y en toda su carrera, ahora la he doblado en la última película de Clint Eastwood y también hace un personaje, bueno, que ocurrió realmente esta historia, ¿no? Pero también es un personaje tan... tan importante, tan fuerte, tan... tan real que... A veces el que sea tan... tan sencillo, tan como la vida misma, tan real, también es como complicado, ¿sabes? Porque te da miedo pasarte un poco en interpretación. Tienes que hacerlo tan, tan, tal y como lo hacen ellos. Y eso es lo bueno, conseguirlo. ¿Con ella te emocionas? Igual también haciendo... Sí, 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 porque... Bueno, porque sus papeles también son como muy... Son muy emocionantes, son muy... Son muy emotivos, ¿no? Son muy de llorar, vaya. Sí, 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 sí. No, no, si yo viendo esta película la volví a ver el otro día... Sí. Es que se me escapó alguna lagrimilla. No, no, sí, sí, sí. Puede que sea una paciente más para usted, pero era mi amiga. Y la quería. Yo ya te digo, ¿eh? O sea, doblándolo, pues te emocionas, te emocionas y es como decir, uy... Empatizas. Que se me ha notado, ¿no? Vamos a hacer otro porque es que... Por ejemplo, Kathy Bates. Creo que hubo algún problemilla así también, como lo de Sigourney Weaver en Defenders, en American Horror Story. Sí. Aquí doblabas a Frances Conroy. Sí. Y luego apareció Kathy Bates. Mientras pueda consagrar la tierra con sangre fresca nos dejará en paz. Desde que salió de mi vientre fue una vergüenza para mí. Son series que son largas, que duran mucho y que van cogiendo actores porque hay personajes importantes. Sí. Y claro, oye, que sale Kathy Bates, pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pues claro, sí, sí, sí. En Titanic también pasaba un poco lo mismo. Exactamente. Ahí doblabas a Frances Fischer. Exacto. ¿Qué tal es el alojamiento en tercera clase, señor Dawson? Dicen que no está mal en este barco. Y estaba Kathy Bates. Exacto. Que me parece que la dobló María Dolores Gisper en aquella... Sí, sí, sí. Volví a casa borracho como una cuba y no se le ocurrió otra cosa que encender el fuego. Ahora tengo preguntas de seguidores, ¿vale? A ver qué nos comentan. Tengo a Dieck Meister que dice... ¿Qué ha sido más difícil para ti? ¿Doblar a una actriz más seria como Judi Dench o un personaje más cómico o estrambótico como Cruella Deville, por ejemplo? No. Difícil, difícil lo son los dos. Lo que tienes es que encontrar ese punto. Ese punto que dan ellas. El estar ahí. El que hablen y que no suene rara tu voz ahí en lo que están haciendo. El de Cruella Deville, que duda cabe, que fue durillo. Pero Judi Dench, pues bueno, pues también, pero bueno, todos, es que todos. Cada uno tiene su dificultad, ¿no? Es que todos, todos, como Diane Keaton cuando está con sus locuras y su jaja, jiji, y pues bueno, pues también, pero pues te metes, te vas metiendo dentro. Y lo que hay que intentar es que no suene la imagen por un lado y la voz por otra. O sea, que esté unificado. Eso es lo importante. Muy bien. Tengo a Kat Hama que dice, bueno, que te preguntaría por la película Un Pez Llamado Wanda. Tuvo que ser genial doblarla. Sí, 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 fantástico. Fantástico porque mi personaje era muy divertido, pero todos los demás eran fantásticos. Una gran comedia. Y estaban, bueno, una comedia maravillosa. ¿Qué? Está a salvo. ¿Qué? John, John, John. Cam, 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 cam. ¿Cambió? ¿Que George cambió el botín? Porque cada vez que salía uno de aquellos personajes era el real protagonista en aquel momento de la película, ¿no? Se comía la escena. Todos, todos, todos eran protagonistas. Muy bien, me gustó mucho también. Es que claro, estamos recordando películas y papeles estupendos. Y yo no sé si estoy hablando mucho porque yo soy muy habladora. No, 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 para nada. Está genial, oye. Yo a Gemini Curtis, o sea, tiene una viscómica impresionante. La recuerdo, por ejemplo, en Mentiras Arriesgadas con Arnold Schwarzenegger. Fantástica. Ahí también estaba súper divertida. Fantástica, fantástica también. ¡Ay! Será hija... Tengo otra pregunta de Paul Laje. Dice, si te costó mucho doblar las canciones de las señoritas de Rochefort, que doblabas diálogos y canciones ahí. Sí. Dos flores de una vez, a nuestra madre dio el amor. Mi fa, sol, la, mi re, re, mi fa, sol, 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 re, do. Aquello sí que fue ser kamikaze total. ¿Sí? Porque cuando se hizo la película, pues bueno, entonces me dijeron, oye, ¿por qué vamos a hacer pruebas? ¿Por qué no...? A ver, ¿cómo lo podrías hacer y tal? Bueno, yo también era bastante, bastante más joven y cuando uno es joven, pues se atreve más a hacer cosas, ¿no? Y bueno, pues se hizo, sí, sí, pero con un profesor que venía allí, que nos decía cómo lo teníamos que hacer. O sea, tú visteis a alguien que os guiaba un poco. Sí, 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 y poquito a poco. Yo creo que la película, me parece que no la he visto. Y hace muy poquito, Miguel Ángel Jenner me dijo, oye, han pasado en la tele las señoritas de Rochefort. Ah, sí, digo, ah, digo, ¿y qué? ¿Es un doblaje nuevo? Yo esperando que me dijera, sí, sí, lo han doblado otra vez. Y las canciones están en original, dice, oye, bien, muy bien. Digo, sí, 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 digo, ah, mira qué bien. Bueno, oye, pues qué mejor, ¿no? No, pero sí, sí, bueno, bien, siempre es satisfactorio, ¿no? Que algo que no haces habitualmente, pues que quede bien. Y cansada estoy ya, en provincias viví. Y me pienso marchar con mi arte a París. ¿Has tenido que cantar mucho en alguna película o...? No, mucho no, cositas sí, siempre hay que cantar alguna cosita. O sea, pero bueno, no me es demasiado difícil, aunque a veces cueste un poco, pero bueno, no me resulta demasiado difícil. Me estoy acordando ahora de Susan Sarandon en Pena de Muerte. Sí. Recuerdo la escena donde Sean Penn le pide que cante. Ah, pero aquello era como muy triste y muy desgarrador. Era tremendo, ¿eh? Bueno, de llorar. Sí, 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 totalmente. Era la escena para llorar. Sí, sí. Si el azar te lleva al horror infernal. Lord Charlie pregunta, ¿alguna vez has doblado dibujos animados o películas de animación? Pocas veces, pero sí, alguna vez. Pero a mí me parece un trabajo dificilísimo el doblar dibujitos. Me parece increíblemente difícil. Porque, bueno, la boca va como va, de repente cierras la boca y ya se ha acabado y ya tienes que haberlo metido todo. No puedes hacer muchas trampas a las que estamos acostumbrados. Porque a mí me parece increíblemente difícil. Y tenemos un elenco de profesionales, compañeros nuestros, que lo hacen maravillosamente bien. Y que, bueno, es que parece que esté hablando el conejito y el buitre y todos los que salen, ¿no? O sea, lo hacen con una facilidad. Y yo, pues, me cuesta mucho, muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, doblaste a Hera, la madre de Hércules. Hércules, portate bien. Además, precisamente, Hércules era doblado por Sergio. Por Sergio, sí, mi hijo, sí, sí, sí. Antes lo comentábamos, ¿no? Era esa persona a la que te referías, ¿no? Esa persona a la que me refería. Muy bien. Bueno, y pues nada, antes de terminar la entrevista, me gustaría proponerte, bueno, hacerte una petición. Y es que si podrías interpretar el monólogo final de Ripley, ya que estamos en la nave Nostromo. Sí, y además es que me voy a ver como muy inmersa dentro de la escena. Claro. Porque te aseguro que cuando he entrado aquí, yo me gustaría pedirle a, bueno, a personas que sepan, que pueden venir aquí a ver lo que es realmente maravilloso. Que es una obra de arte. Es impresionante, de verdad, ¿eh? Pues, no sé si te lo sabes de memoria. Bueno, pero prefiero leerlo. Te lo digo por si acaso. Por si acaso, porque puede... De acuerdo. Bueno, este es el discurso final de Ripley. ¿Por qué? El superviviente del Nostromo. Fin del informe. Pues muy bien. Ya está. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias de nuevo. De verdad, ha sido una entrevista maravillosa. Gracias. Ha sido muy amable. Me has hecho recordar momentos estupendos de mi vida profesional. Ay, me alegro mucho. Y, bueno, ya estamos aquí en este túnel maravilloso. Sí, que hay que darle las gracias a Luis, que es el creador de todo esto. Sí, sí, sí. Hay que darle las gracias y, bueno, y quitarse el sombrero porque hay que ver lo que ha hecho. Fantástico, de verdad. Lo aconsejamos totalmente. Totalmente que vengan. Está aquí en Barcelona. Ya pondremos un link en la descripción. También gracias a Chimpa, que está detrás de la cámara, y a Marta. Y, bueno, a Sergio. A Sergio también, que está por aquí. Está por aquí, deambulando por fuera. Muy bien. Pues, mira, si quieres nos despedimos con los espectadores. Tengo una frase con la que acabo los vídeos, que es... Muy bien. Adiós, queridos. ¿Adiós? Adiós, queridos. Como si fuera lo inglés. Es de la señora Dutfire. ¿Queridos? Queridos, como si fuera en inglés. ¿Lo hicimos a la vez? ¿Vale? ¿Lo hacemos, sí? Adiós, queridos. Adiós, queridos. Adiós, queridos.